En un carro gran marquís y barrigo Beto Campos En otro su coar de espaldas que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo comenzaron a tirar Matando a Rico al instante y a su guardia personal Y viendo a gente inocente que cruzaba el boulevard Decían que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que salió lo hallaron lleno de sangre Y habían cortado los brazos por orden de un contrincante Se puso brazos postizos pero no se le notaban Porque de todos calibres las armas él disparaba Pero cuando lo mataron descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque ya muy alto andaba Era competencia grande con mucho poder contaba Tenía que ser sin aloense de la familia salsido Fue primo del cochiloco y del dipunto gabino Como todos los alzidos tenía que hacer su destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!